Entonces, ¿qué sucede? Ay, esto está flojo. Yo no le voy a ir al canal de la mujer a ponerle me arruinaste la Navidad, por decirlo así más delicadamente, o me arruinaste, yo que sé, fin de año, un cumpleaños. Yo no le voy a poner porque yo le erré, le erré en algo, algo hice mal, las medidas quizás no fueron exactas, los productos no son exactos, entonces, por más que yo compre levadura acá o compre en España o en Uruguay o en la China, quizás tiene otra reacción el producto, lo hacen de otra manera a pesar de que sea levadura, entonces no es lo mismo, no es lo mismo. Y la harina también, la harina es fundamental. Yo no sé si compró exactamente la misma harina que yo compré, que capaz que era cuatro ceros, capaz que yo la hice con un cero solo, no sé qué pasó. Pero me parece que sos una desubicada, si me estás mirando sos una desubicada. No corresponde decir eso porque yo no le arruiné la Navidad a nadie. En todo caso, le erraste vos o si no, no sé, estás inventando. No creo. Yo para mí capaz que sí, te sucedió eso, pero en algo le erraste, en algo te equivocaste. O le pusiste menos levadura o la levadura estaba vencida, no subió lo suficiente, no leudó, o no los dejaste leudar antes de meterlos al horno. No sé qué hiciste, que te quedaron una piedra, pero yo no le arruiné nada a nadie. Y esto es así. O sea, por más que vos copies una receta de alguien, cuando no utilizás los mismos productos exactamente de la misma marca, sucede eso, no te queda, te puede quedar bien o no. Yo tengo para subir unas recetas de pan dulce que hice, los primeros me quedaron medio masacote. Se podían comer, pero no quedaron tan bien. Entonces, ¿qué sucede? Pero yo no voy a andar poniendo en los canales, ¡ay, me arruinaste la Navidad, me arruinaste año nuevo! Boba, yo que hice un experimento, porque es un experimento, es así. Así que, nada, les quería compartir eso, que no todas las recetas salen exactamente igual, es algo que hay que aprender, que es una realidad, que no es como exacto. Puede que sí, puede que no, pero yo para mí que en algo fallaste, no sé de qué país sos, no sé cuáles fueron los productos que usaste, pero bueno, yo muestro ahí, aparte, que a mí me quedaron bien, y utilicé esos productos, esos ingredientes. Así que bueno, espero que haya tenido una linda Navidad, se me movió el celular, pero miren, el cielo, el paisaje divino, y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!